hola hola que gusta de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar acerca de el arroz y los frijoles un alimento completo porque un alimento completo porque a veces lo sacamos de la dieta y a veces lo sacamos a ambos a ambos alimentos y no sabemos el montón de nutrientes que estamos perdiendo de ellos entonces quiero que conozcamos un poquito de cada uno para poder hacer una selección pues ya con conciencia en un estudio en costa rica dice que hemos dejado de consumir 57 gramos de frijoles por persona al día a 28 gramos por persona la última encuesta nacional de nutrición habla de un incremento importante entre el sobrepeso y la obesidad verdad y se ha visto en ese mismo primer estudio que les hablé de que los frijoles o las comidas tradicionales se han sustituido por alimentos con alto contenido de grasa y azúcares y que además se han sustituido las comidas tradicionales por comidas que no son tan saludables entonces de la importancia de volver un poquito nuestras raíces pero como conociendo un poquito el porqué son importantes a ver dentro de los beneficios más importantes de los frijoles se dice que el frijol es un alimento muy completo en la dieta porque porque tiene energía fuente de carbohidratos complejos tiene proteína tiene antioxidantes y tiene vitaminas del complejo b tiene beneficios cardiovasculares por el alto contenido de fibra además de un alimento de muy bajo índice glicémico por lo consiguiente en personas con diabetes no va a tener una repercusión importante en el incremento de glucosa después de que se consume este ayuda a la saciedad por su alto contenido de fibra entonces ayuda que con poquito nos podamos podamos tener mayor saciedad cuando se come y pues por su importante este contenido de ácido fólico y de antioxidantes por lo consiguiente con tanto antioxidante y fitoquímico que tiene se han visto beneficios importantes en la prevención del cáncer cuál es la porción por día media taza o una cucharón o un cucharón de esos de servir grandes que usamos en la casa por día así que el consumo tampoco es tan elevado si consumimos esa porción al día tenemos beneficios importantes en nuestro todos esos beneficios importantes que antes mencioné la importancia del arroz bueno también beneficios un fuente de carbohidratos complejos de energía el 7% de proteína vegetal y fuente de tiamina niacina vitamina b12 ácido fólico selenio zinc vitamina e y potasio además es fuente de 8 aminoácidos esenciales importante los frijoles tienen algunos aminoácidos esenciales y el arroz tiene otros y cuando se combinan es que forman o porque es que es importante la combinación del arroz y los frijoles porque al unirlos estos aminoácidos forman una proteína completa porque entonces de ahí la importancia una proteína completa y de alto valor biológico cuál es la porción que debemos consumir bueno por cada cucharada de frijol dos cucharadas de arroz para lograr este beneficio y esta proteína completa de alto valor biológico va a sustituir cualquier proteína este que no tengamos en ese momento carnes huevos o pollo entonces para mantener o para saber que al consumir de manera adecuada la combinación de arrocito y frijolitos podemos tener proteína o como comer carne y es una proteína que el cuerpo va a utilizar y que tiene importancia a nivel biológico entonces comamos más arrocito y frijolitos no lo saquemos de nuestra dieta y lo más importante no sustituyamos por otros alimentos que no son tan saludables y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana y